hola a todos cómo están hoy vengo a compartir con ustedes una manera muy sencilla práctica y económica de hacer que un portón eléctrico puede ser un portón viejo o que solamente funcione a través de control remoto no tenga mucha tecnología no funcione a través de una aplicación de teléfono o ya sea con alexa y nos funcione de cualquier lugar de cualquier ciudad de donde estén vamos a hacerles una prueba vamos a abrir el portón ese es un portón que no tiene las opciones integradas para funcionar remotamente aparte de su control y no va a haber necesidad de modificar internamente nada ok entonces empecemos hoy vamos a hacer las pruebas con este control remoto marca NICE y su control y sus pistones marca NICE vamos a probar su función con un clic el portón abre al ir abriendo si le damos otro clic el portón se detiene y nuevamente damos un tercer clic y el portón se cierra este portón no tiene el sistema para poderlo controlar con otro dispositivo inteligente como aplicaciones de teléfono por red cualquier cualquier otro sistema solamente tiene el control remoto de radio frecuencia es el que nosotros vamos a programar para que nos pueda abrir con el celular bien ahora que tenemos el control desarmado desarmado tenemos que proceder a identificar uno de los botones su micro interruptor de los botones que abre el portón el que hace la función de abrir y cerrar y también vamos a necesitar una tarjetita que es muy barata sólo vale como 10 dólares que trae su aplicación para el teléfono y es una tarjetita y es una tarjetita que nos va a controlar un micro interruptor esta está controlada se puede alimentar tanto por 5 voltios como con un cable con un cable de carga de teléfono normal lo vamos a conectar al tomacorriente pueden ver y la tenemos ya la tenemos previamente ya la tenemos previamente conectada a su aplicación a su aplicación y le hemos puesto el nombre portón llegue a ver portón llegue a ver vamos a abrirla hacer una prueba pero no habría otra portón llegue a ver vamos a hacer una prueba le damos y sólo está programada para que nos active nada más su contacto unos dos segundos ya le voy a dar el nombre de la aplicación y vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba lo que hace lo que nos hace la aplicación vamos a hacer la prueba la función de la tarjetita con el celular lo que estoy probando ahorita es continuidad de su contacto los contactos del relé los contactos del relé estoy activando la estoy activando con la aplicación y con el nombre de portón llegue a ver siguiente paso es que vamos a confirmar que el interruptor del portón también nos hace la función su contacto vamos a pedir la ayuda de Daniela por favor suéltelo suéltelo vuelvo a apertar ahí está correcto ahí está ok entonces este contacto es el que necesitamos soldarle dos cablecitos y unírselos a la tarjetita electrónica bueno una vez que identificamos los puntos del micro switch para activar el control remoto del portón y haberle soldado dos cablecitos en los puntos le hacemos un agujerito al control para poderlo sacar y que haga su función en el siguiente punto para comprobar que si nos funcionó y que hace la misma función que el botoncito tendríamos que chocar los cablecitos y tienen que darlos la luz indicadora ahí está esto nos dice que si nosotros hacemos aquí el portón nos va a abrir si hacemos esta acción ahora como siguiente paso nos vamos a agregar esos dos cablecitos a la tarjeta electrónica que tenemos ya programada el celular la vamos a poner su contacto normalmente abierto y como su contacto es normalmente abierto cuando yo mande le mande la orden de activarse me va a activar su contacto que está programado para que se quede cerrado solamente un segundo ok vamos a abrir la aplicación que se llama Ewellink tenemos cuando yo accione aquí tiene que encendarnos la luz indicadora el control remoto también ok miren o sea que cada vez que yo active la aplicación claro ahora solo nos falta poner el control remoto en un punto estratégico que quede viendo al al portón no necesariamente tan directo porque la subseñal es radiofrecuencia y puede atravesar paredes incluso árboles ok estamos listos para hacer la prueba final antes de ubicar el control en el punto donde lo vamos a dejar ya permanente el control ya armado hace su función normal de abrir el portón hace su función la aplicación si un día tienen la necesidad de de una emergencia de un vecino que se le quedó su control se le perdió llega a medianoche y le dice Ricardo por favor me pueden abrir el portón pero usted incluso no está en la residencial usted puede abrir el portón desde cualquier ciudad de su país o desde cualquier ciudad de otros países a través de esta aplicación y para los que tienen Alexa incorporada en su casa también esta tarjetita es compatible con Alexa previamente nosotros ya hemos configurado Alexa con la tarjetita electrónica y le hemos dado el nombre de residencial vamos a hacer una prueba Alexa abre residencial ok perfecto nos está funcionando todo muy bien ahora vamos a proceder su montaje en la parte de afuera de la casa un montaje provisional que he hecho para que su control el control como según las pruebas nos funciona mejor la radiofrecuencia de esta manera horizontal el control le hemos diseñado para que quede horizontal horizontal y nos va a quedar en la pared de la casa ok ya tenemos listo el voltaje y vamos a hacer las pruebas en el punto donde va instalado bien aquí tenemos ya unas líneas de un intercomunicador que vamos a aprovechar para hacer la instalación del control podemos ver que en una de ellas ya tenemos los 5 voltios que necesitamos y las otras viajan hacia afuera donde va a ir el control vamos a proceder a su conexión y las líneas del contacto vamos a hacer la prueba que todo va bien hasta este punto ok estamos bien pasamos al siguiente como la tarjetita va instalada en una caja de metal y el riesgo es que haga cortocircuito el metal con los contactos las soldaduras de la tarjeta vamos a darle a ponerle un aislante térmico ponerle un aislante térmico para que nos proteja nos proteja la soldadura ok ahí lo tenemos una vez que los tengamos bien aislados ya no tenemos riesgo de que hagan un cortocircuito vamos a proceder a ponerle la tapadera muy bien hasta acá nos vienen las líneas de la tarjeta electrónica las que nos van a hacer que funcione el control remoto que haga su trabajo cuando active su relé lo que va a hacer es que van a topar estas dos líneas vamos a hacer una prueba si todo está bien nos tiene que funcionar el control ok excelente excelente ahora el punto que tenemos el punto que tenemos para el control como tiene que quedar en esta posición entonces ya le tengo un punto preparado aquí para ensambrarlo para ensambrarlo y luego atornillarla muy bien hasta este punto deberíamos tener ya todo funcional al 100% ahora vamos a proceder a ir a hacer las pruebas al portón ok una vez finalizada la instalación de todos los componentes y todos los lo necesario ya nos debería funcionar el portón con la aplicación y con Alexa desde cualquier lugar que nosotros estemos nosotros vamos a hacer la prueba en este momento vamos a darle click a la aplicación ok está abriendo lo podemos detener con otro click y un tercer click lo podemos cerrar ok hasta este momento con la aplicación estamos muy bien ahora vamos a abrir la aplicación de Alexa para comprobar que también está conectada Alexa abre residencial ok como pueden ver a ella la programamos con el nombre de residencial Alexa stop residencial ok Alexa sierra residencial ok bueno hemos finalizado satisfactoriamente con las pruebas les agradeceríamos sus comentarios si quieren alguna explicación que les hagamos algún video sobre la programación de aplicaciones escríbanos y les responderemos les responderemos gracias 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 Gracias.